Música ¿Qué te amas de que por dentro me muera? Ni una lágrima más de mi vida, lloraré por ti Y si tú no conoces, ¿qué me hace tener la mirada si bajan los ojos frente a ti? Cualquiera tiene derecho a buscar por la vida que la haga feliz Pero lo que no entiendo es que si tanta gente tú me pagues así Precisamente con ella te vas No pudiste engañarme con nadie más de la más grande mía Hoy se ha vuelto tu mente que grises a que yo sea la culpable Precisamente con ella te vas No pudiste engañarme con nadie más de la más grande mía Hoy se ha vuelto tu mente que grises a que yo sea la culpable Por tanto hablarle de ti Ya no, 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 ya no me cuentes mentales No sé qué te pasó Lo que a mí no tiene derecho a buscar por la vida que le haga feliz Pero lo que no entiendo es que sin tanta gente tú me pagues así Precisamente con ella te vas, no pudiste engañarme con nadie más De la más grande mía Hoy se ha vuelto tu peloté, que tristeza que yo sea la culpable Precisamente con ella te vas, no pudiste engañarme con nadie más De la más grande mía Hoy se ha vuelto tu peloté, que tristeza que yo sea la culpable Por tanto, la ley de ti Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Gracias!